Dicen que él ya está entrando a un pabellón en una situación muy delicada, pero no policía. Lo que tiene que hacer es aplicar las peñas que corresponden y nosotros como ciudadanía esto. Tomamos los espacios, tómense los espacios, tómense las radios, tenemos radio y termina de televisión amistoso. Cada mujer nos pone a todas en el mismo escenario. Muchas de aquí que son abuelas, que tienen nietos, bisnietos, saben que es muy triste poder saber que nuestra ciudad, o de a una mujer, haya sido tratada de la forma en que se trató. Lo he visto en las calles a veces las parejas con oleos de niños, de chicas, chicos, golpeando a la polola cuando es una polola. ¿Se dan cuenta? ¡Ustedes me gustan! ¡Ustedes me gustan! ¡Decimos basta de violencia contra las mujeres! ¡Ni una menos, ni una muerte más! ¡Mujer, escucha, únete a la lucha! ¡Mujer, escucha, únete a la lucha! ¡Mujer, escucha, únete a la lucha! ¡Mujeres somos seres humanos y merecemos respeto! ¡No más violencia, no más violencia, no más violencia, no más violencia! A nivel nacional han habido 18 muertas este año, y nosotros en nuestra zona también tenemos mujeres asesinadas. Y esta mujer, la que está hoy día en el hospital, en UCI, está siendo intervenida, va a tener todo nuestro amor, nuestra compañía y nuestra solidaridad. Les deseamos a todos un muy buen retorno a casa. Nos vamos todas con el corazón hinchadito, y con el sentido también de pertenecer a esta zona, que no es una zona que por el frío nos haga menos cálido. Esto es algo netamente fuera de lugar. Nunca había sucedido la patagonia. La primera vez, y eso hay que ponerle, definir como se dice, y que nunca más vuelva a suceder aquí en nuestra región.